Hola mis yoguis, yo soy Lore del equipo Hoy Meditación y hoy quiero enseñarte cómo la respiración puede ayudarte a reducir tu ansiedad. Así que si estás pasando por un momento de tu vida, estás lidiando con ansiedad y sientes que esto está generándote alguna que otra incomodidad, quédate en este vídeo porque estamos a punto de ver algo sumamente valioso e importante que el yoga tiene para enseñarnos y que va a ayudarte muchísimo. La respiración. Sin duda lo que más hemos hecho en nuestra vida es respirar, tanto que ni nos damos cuenta de esta función biológica. Lo hacemos de forma automática. Sabes que podemos pasar varios días sin comida e incluso un buen tiempo sin agua y sobrevivir. Pero sin la respiración, ¿cuánto tiempo crees tú que podamos sobrevivir? Déjame decirte algo, no demasiado tiempo. Nuestro cuerpo necesita oxígeno para purificar el torrente sanguíneo, eliminar desechos metabólicos, para que sus sistemas funcionen bien. Bueno, en fin, necesitamos el oxígeno para todo. Necesitamos de la respiración para que el cuerpo físico esté armonioso, para que nuestra mente esté equilibrada. Es una herramienta fundamental. Si tenemos en cuenta que cuando una persona está pasando por un momento de ansiedad, que su mente está a mí, su cuerpo está manifestando un montón de síntomas, porque sí, la ansiedad se manifiesta en tu cuerpo también, de montones de formas. Tus músculos se endurecen, te cuesta respirar, tu corazón la té más rápido, quizás sudas, te mareas. Bueno, pueden pasar tantas cosas por ansiedad. Y todo esto está muy relacionado a la respiración, porque cuando uno está ansioso, todas estas cosas te pasan. Aparte que tu respiración está cortita, superficial, algo así, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu respiración en este momento? Detente un momento y observa, ¿sí? Si pensamos en esto, entonces podemos entender que aprender a respirar correctamente es un antídoto contra la ansiedad. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de respirar correctamente, ¿no? Todos nacemos respirando bien. Si tienes un bebé en casa, te invito a que vayas y lo mires respirar. Los bebés respiran perfecto, inhalan, exhalan profundo, llevan el aire a la pancita. Vas a ver que ellos respiran con el diafragma y te das cuenta porque ellos mueven la panza. Inhalan, la pancita va hacia afuera, exhalan, pancita va hacia adentro. Si tienes un bebé cerca, hazme caso ahora y observa cómo respira ese bebé. Nadie tiene que darles una clase a los bebés de cómo respirar. Y sin embargo, a medida que crecemos, de alguna forma nos desconectamos de esta conciencia natural que tenemos de la respiración. ¿Por qué nos desconectamos? Pues la rutina, que nos ponemos en modo automático, poca conciencia del cuerpo, poca conciencia de la energía, mucho vivir nuestra vida hacia el mundo exterior y no conectando con el interior. Todas estas cosas hacen que uno pierda esa conciencia natural de la respiración que tenía cuando era un bebé. Ok, ahora sí, vamos a observar la respiración de nosotros en este momento en serio. Sentate bien derechito, ya sea en la silla, sillón, lo que tú quieras, pero derechito. Ponete una mano en la panza y otra en el pecho. Cierra los ojos y respira. Respira de forma natural, como lo estás haciendo ahora. Observa qué mano es la que se mueve más, la mano del abdomen o la mano del abdomen o el 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 abdomen. Tómate un momento para darte cuenta. Abre los ojos. ¿Qué manos sentías moverse? Recuerda, no vale forzarlo, no vale pensarlo, solo deja que fluya y observalo. Bueno, si la mano que se movía más era la de abajo y la de arriba casi no se movía, entonces tú estás respirando con tu diafragma. Te felicito porque eso te va a ayudar un montón aprendiéndolo a trabajar y podrás lidiar con tu ansiedad de forma... Bueno, ya verás. Ahora, si de casualidad estabas respirando con la parte de arriba y sentías que se movía mucho la parte de arriba, vamos a tener que trabajar en eso. Quiere decir que tu respiración todavía está un poco corta. No te preocupes, no es para que tengas miedo, no es para que te alertes, solamente para observarlo y reconocer que aquí tenemos que hacer un pequeño trabajo. Que a ver, todos estamos trabajando en algo, todo el mundo tiene algo que aprender. Así que bueno, bienvenido al camino, estamos todos en él, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar juntos cómo volver a respirar como los bebés. Cómo volver a respirar con el diafragma. Si tú ya estás respirando con tu diafragma, entonces ahora vamos a trabajar para que lo hagas conscientemente. Si tú aún no respiras con tu diafragma, vamos a empezar a buscar eso. Que empieces a conectar con el diafragma. De todas maneras, vamos a hacerlo con un mismo ejercicio que nos va a ayudar a todos por igual, ¿sí? En este momento, asegúrate de estar cómodo. Si estás sentado, pero no estás cómodo, quizás sea bueno que te recuestes. Perfectamente bien, puede ser en tu cama. Cierra los ojos y pone las manos, ambas manos, sobre el vientre. Vamos a intentar lo siguiente. Inhala por la nariz. Siente que lleva el aire al abdomen y tus manos van hacia afuera. Se te infla la panza. Y exhala lento, también por la nariz. Las manos van hacia adentro. El abdomen va hacia adentro. Si no es posible para ti respirar por la nariz, entonces puedes hacerlo por la boca. Pero si puedes, usa tu nariz. Vamos de nuevo, ¿sí? Inhala por la nariz y trata de empujar tus manos afuera. Infla tu panza. Exhala. Y deja que vuelvan las manos hacia atrás. La panza va hacia adentro. Intentémoslo de nuevo. Muy bien. Abre los ojos. ¿Cómo te has sentido? Esta técnica de respiración, que se llama respiración diafragmática, nasal diafragmática, para ser más exactos, es la forma en la que nosotros respiramos cuando practicamos posturas de yoga o cuando vamos a meditar. Pero sin duda, es una herramienta fundamental que tiene que estar presente. No solo en nuestra práctica de yoga, sino también en la vida. Así que, si te estabas preguntando si esto es para hacerlo un ratito a cada día o para llevarlo como forma de vida, definitivamente llevarlo como forma de vida. Pero para que eso ocurra, tú tienes que empezar practicando un ratito a cada día. Cinco minutos por día que dediques a esto, está bien. Ahora, al final de este video, te voy a dejar un ejercicio para que lo tengas, lo guardes y lo tengas a mano cada vez que lo necesites y quieras practicar esta respiración. Esto es como hacer una torta, gente. Tú tienes una receta, que es esta técnica que te estoy enseñando. Cuanto tú más practiques tu receta, te va a salir mejor. Entonces, si tú todos los días intentas hacer la torta, cada vez la torta te va a quedar mejor. Y el día que tengas que hacer una torta de cumpleaños, te va a salir súper natural. Ahora, piénsalo de esta manera. Si tú todos los días respiras un poquito así, todos los días tú trabajas con tu ejercicio, con tu respiración, en el momento que tú estés ansioso, que tú sientas que la ansiedad se dispara, que se sale de control, tú vas a tener la herramienta de la respiración muy natural en ti, muy integrada en ti. Y vas a poder usarla con facilidad. En cambio, si tú dejas, para, respirar e intentar esto solo cuando nos estamos sintiendo mal, cuando los pensamientos de ansiedad nos dominan y en ese momento lo queremos poner en práctica, es difícil que nos salga. Por eso mi consejo es practicar todos los días un poquito, un día a la vez, pequeños pasos. Entonces, cuando el momento llega y tú necesitas esta herramienta, la tienes bien clarita, bien enraizada en ti y no te va a costar conectar con la respiración. El yoga es un camino hermoso que lo vamos construyendo día a día. Y esto es solo una práctica más de yoga que vamos a sumar a nuestras rutinas para poder reducir nuestra ansiedad. Ahora sí, vamos ahora a la parte del video que te contaba. Es un ejercicio de 5 minutos para que trabajes con tu respiración. Vea la postura que te resulte más cómoda. Lo repito siempre. Si eres principiante, no intentes esta postura. Quizás mejor recostarte en la cama. Puede ser mucho más útil y más cómodo para ti para trabajar este ejercicio. Una vez que hayas encontrado tu postura cómoda, vamos a comenzar. Cierra tus ojos. Y comenzaremos este viaje a conectar con nuestra respiración. Inhala profundamente por la nariz. Y dirige el aire al abdomen, como hemos aprendido. Luego, exhala lento, también por la nariz. Siente al inhalar que la panza va hacia afuera y crece. Y al exhalar, la panza va hacia adentro. Observa esto para tomar conciencia de tu diafragma, para conectar con él, activar el diafragma. Lo cual será fundamental para una respiración profunda y consciente. Inhala, el vientre hacia afuera. Exhala, el vientre hacia adentro. Dentro de lo que sean tus posibilidades, hazlo por la nariz. Si no es posible, utiliza la boca. Observa el movimiento de tus pulmones y el movimiento de tu diafragma. Escucha el sonido del aire que entra y sale de tu cuerpo. Inhala, en uno, dos, tres. Exhala, uno, dos, tres. Inhala, uno, dos, tres. Exhala, uno, dos, tres. Exhala, uno, dos, tres. Ahora, respira profundo, libre. Sin conteos, solo deja que el aire entre y salga de tu cuerpo. cuando inhalas estás recibiendo en tu cuerpo energía vital y cuando exhalas estás soltando la energía que no necesitas cada respiración es un momento para conectar contigo mismo y con la energía del universo un momento para armonizarte un momento para hacer que fluya la energía dentro de ti para conectar simplemente contigo con tu paz interior con el presente aquí y ahora lentamente mueve pies y manos el cuello de un lado a otro trae palmas al pecho para agradecer y cuando estés listo abre los ojos ¿cómo te sientes? ¿cómo estás luego de este ejercicio? te invito a que lo practiques día a día son solo unos pocos minutos que pueden tener un gran impacto en tu salud mental y física anímate yo sé que la fuerza para esto está dentro de ti y estamos aquí para ayudarte ponlo en práctica y después me cuentas dime en los comentarios qué te ha parecido si te gustó dejarle un like al video no olvides suscribirte al canal para no perderte más de nuestro contenido y activa la campanita así YouTube te avisa cada vez que haya un nuevo video muchas gracias a todos por estar aquí Namasté